Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán Yo solo pido calma y tú haces espuma del agua del mar Solo busco silencio y tú gritas que no digo la verdad ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo pido pausa, tú rebobina Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad Solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si nunca nadaste en mis entrañas? ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si nunca nadaste en mis entrañas? ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta casa? ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta jaula? Gracias por ver el video.